Hoy vamos a hablar de este libro de Michael Kenna, Images of the Seven Days, o por su título en italiano, Imagerie del Séptimo Giorno. Supongo que para muchas personas no es necesario presentar quién es Michael Kenna. Probablemente Michael Kenna sea uno de los fotógrafos de paisaje más famosos de los últimos 40 años. Sus imágenes de blanco y negro son sobradamente conocidas por un gran número de fotógrafos. Yo, por supuesto, también era familiar al trabajo de Kenna. Sin embargo, nunca había comprado un libro hasta que existí este mismo año a una exposición que hizo Michael Kenna en la Galería en Valid Foto en Barcelona. Una vez fui a la exposición, vi la exposición, incluso fui un día aquí, va él, firmando libros. Me marché con dos libros bajo el brazo, uno de ellos este de aquí, que acabo de estropear ahora porque me ha caído el suelo. Pero bueno, vayamos a ver primero quién es Michael Kenna para aquellos que no lo conozcan. Michael Kenna nació en el pueblo inglés de Windex, en el condado de Lancashire, y en el año 1953, y decidió que él lo que quería dedicarse era la pintura, dedicarse a vivir como pintor. Para lo cual se fue a la Academia de Bambury y empezó a estudiar pintura. De todas y todas, empezó a ver que esto de ganarse la vida como pintor iba a ser altamente complicado en esta época, con lo cual decidió cambiar de idea y decidió iniciarse en la fotografía. Para ello, se fue a Londres y estudió en el London College of Printing, donde se graduó después de estudiar durante tres años fotografía en el año 1976. A finales de los años 70, Michael Kenna decide trasladarse a los Estados Unidos. Allí, después de vivir por varios sitios, decide más o menos establecerse en San Francisco, por una temporada donde trabajaba para la fotógrafa Ruth Benhart, famoso sobre todo por su fotografía de desnudos, y Michael Kenna para ella básicamente lo que hacía era todo el proceso de revelado e impresión de sus fotografías. Eso fue una etapa crítica donde, de entrada, aprendería mucho de la propia fotógrafa Ruth Benhart y aparte aprendería mucho de procesos de impresión aplicándose, que después aplicaría sus propias fotografías, donde realmente gran parte de la fotografía de Michael Kenna ocurre en el revelado de las mismas. A partir de ahí, Michael Kenna decide dedicarse a vivir de su propia fotografía. Empieza a dedicarse a recorrer el mundo haciendo fotografías y se establece en Seattle. Más o menos en Seattle debe pasar menos de la mitad del tiempo al año. El resto del tiempo se dedica a fotografiar alrededor del mundo, proyectos personales casi nunca, o por decir nunca, por encargo, y donde aplica una visión, una característica que son muy propias de él. Vamos a ver ahora cómo es ese tipo de fotografía propia de él. Si nos centramos en los aspectos fotográficos de Michael Kenna, a finales del año 70 el propio Kenna tomaría unas grandes decisiones que marcarían a partir de ahora su estilo para siempre. ¿Qué serían? De entrada, fotografía únicamente paisajes, y por paisajes pueden ser paisajes urbanos. Pero estos paisajes se van a caracterizar de una cosa, nunca va a aparecer gente en sus fotografías. Son paisajes de paisaje natural o paisaje urbano, o cosas construidas por el hombre, pero sin hombres o personas en ellas. Y después solamente fotografaría en blanco y negro, y hasta donde yo sé, solamente ha fotografiado en analógico por el momento. No sé si fotografiarán digital y no hay procesa en digital, pero tiene toda la pinta que sigue fotografiando básicamente casi todas fotografías en analógico. Kenna solamente fotografía cosas que a él personalmente le llaman la atención, cosas que a lo mejor a mucha gente pensarían que son mundanas, y realmente solamente se fija en fotografiar temas que a él probablemente le interesan. Es decir, decide ir a buscar un tema, un sitio, una localización, por información que él mismo encontró en el pasado. Las fotografías en blanco y negro de Michael Kenna se caracterizan sobre todo por su composición. Y esa composición, aparte, viene muy marcada por su relación entre los tonos claros y oscuros, que suelen ser muy predominantes en las imágenes. Zonas casi llegando a quemadas, zonas llegando a negros empastados, y dejando a ver las texturas donde el propio autor desea verlas. Y este no es un proceso que él solamente haga en la cámara, sino que está muy claramente su trabajo después en el revelado y impresión de la fotografía, donde él ya trabaja cosas como quemados o oscurecimientos, etc., para dar contraste, para empastar los negros o quemar los blancos donde él desea quemarlos. Las fotografías de Kenna intentan simplificar la escena, ya sea a través de líneas, composición, texturas, relación entre claros y oscuros, etc. Formas muy características. Y realmente a día de hoy es imposible ver una fotografía de Kenna sin saber qué es de él y no asociarla directamente a una fotografía suya propia. En estos 40 años el autor ha conseguido crear un estilo propio, un estilo que es muy característico de él, un estilo que a simple vista se reconoce, y del cual parece que el autor no se ha aburrido. Durante estos 40 años el autor sigue creando fotografías basándose en este propio estilo y tampoco el espectador, es decir, o por lo menos a mí, no se me aburre de ver trabajo nuevo de este fotógrafo. Este libro se publica asociado a una exposición fotográfica de las fotografías de Michael Kenna que pasó en Italia hace unos años, en los años 2000 más o menos, a finales de los 2000, perdón, y iba bajo el título Imagenes del séptimo día, donde claramente es una referencia bibliográfica, es una referencia que nos está diciendo que vamos a ver fotografías que nos van a destacar la grandeza de la creación, en este caso los que crearon la exposición lo pensaban así, a través de la fotografía de Michael Kenna, donde nos está destacando la grandeza, la belleza de la propia creación a través de sus fotografías en blanco y negro. Este libro que tenemos aquí no tiene un tamaño muy grande, sin embargo yo creo que es un tamaño muy apropiado para mostrar el trabajo de Kenna, que él mismo tampoco les imprime en unos tamaños muy grandes, realmente poco más grande vais a poder comprar una fotografía de Kenna, pagando su precio, con respecto al tamaño que se está mostrando aquí en este libro. El libro empieza con unos textos en italiano traducidos al inglés, de los propios gente que seleccionó las fotografías para la exposición del trabajo del propio Kenna, y esas páginas están en un papel amarillo, es un papel amarillo, no diría que de periódico, pero bueno, es un papel amarillo de no gran calidad, que las fotos que se muestran ahí realmente no son las mejores fotos que se puedan ver. Todas, todas, esa porción amarilla, que es bastante estrecha, viene acompañado después con un catálogo enorme de fotografías impresas a una calidad bastante buena. El libro empieza con una pequeña introducción de Perri Bormand sobre la vida y evolución de Kenna, seguido con un corto texto de Ferdinando Siana sobre el trabajo de Kenna y un texto más largo de Sandro Parmigiani sobre la selección de fotos e inspiraciones para la exposición. Como os decía, una vez pasados estos pequeños textos impresos, llegamos a una parte de la propia antología de fotografías de Kenna, que muestra su trabajo desde el año 76 hasta el año 2009. Esta primera sección de antología nos muestra el trabajo de Kenna alrededor de todo el mundo, con la excepción de Italia, que después tendrá sus propias secciones después. Y realmente esto es una gran oportunidad para ver la evolución del propio trabajo de Kenna. Se ven claramente cositas como que al principio fotografiaba en formatos no cuadrados y que después llega un momento que todas sus fotografías, a partir de ciertos años, son básicamente en formato cuadrado. No sé si es por una selección a propósito del propio autor o también tiene otras fotografías hechas en cámaras que permitan formatos no cuadrados como la Hasheval, que suele usar habitualmente. Después continuamos con una selección de fotografías de la región de Reggio Emilia, una zona y la excusa principal de por qué se creó esta exposición y después este libro. Y después tenemos una última sección con fotografías exclusivas de la ciudad de Venecia. Son fotografías que me han motivado un montón para ir a Venecia y fotografiarla en época de Niebla, a ver si en invierno por ahí hay pocos turistas para hacer ese tipo de fotos. Si estáis buscando un libro que os haga una introducción al trabajo de Kenna, creo que este libro de aquí es una perfecta oportunidad para disfrutar del trabajo del autor. Es un libro exquisito, una selección bastante amplia y de ejemplos del tipo de fotografía que hace el autor. Y más pronto, en unos meses probablemente también hablaré del segundo libro que compré de Michael Kenna, que es un libro que habla de su trabajo hecho en el país de Francia. Y ya os diré, será octubre, noviembre más o menos, publicaré el vídeo sobre el mismo. Si ya sabéis, si queréis enteraros de cuando publique ese vídeo, suscribiros por ahí abajo y hasta la próxima. Gracias.